En las 3 horas con 18 minutos, cambiamos de información. La Organización de Naciones Unidas ha destacado las políticas implementadas en Bolivia que han permitido indicadores positivos en la región. Experto de la Organización de Naciones Unidas señala que Bolivia en los últimos años ha implementado medidas alternas al contexto internacional, lo que ha permitido llegar a crecer económicamente hasta cuatro veces más desde el 2005. Bolivia, que en algún momento fue un país de ingreso bajo, muy endeudado y que sufrió una serie de crisis de deuda e hiperinflación, es ahora un país de ingreso medio, con el cuarto crecimiento económico más alto de toda la región de América Latina y el Caribe. La economía boliviana creció cuatro veces entre el 2005 y el 2017. Lo que sobresale en el modelo económico boliviano es que el gobierno ha incrementado estratégicamente los ingresos mediante la introducción de un impuesto directo a los hidrocarburos y que lo ha dirigido a la inversión pública y gasto social. Asimismo, Bolivia es el único país en la región que ha tenido una reducción importante en el indicador de la pobreza en su población, y esto gracias a políticas aplicadas como la redistribución. Entre el 2006 y el 2017 la tasa de pobreza disminuyó del 59.9% al 36.4%. Sin embargo, esto no quiere decir que el modelo económico y social de Bolivia sea una receta mágica para todos los problemas de derechos humanos. Recordemos que de acuerdo al informe del Fondo Monetario Internacional FMI, en el país desde el 2005 al 2015 el comercio informal ha sido disminuido. La formalidad se redujo considerablemente de un 65% a un 46% entre el 2005 y el 2015. Otro de los factores que son destacados por la ONU es la igualdad de género que se ha implementado desde las esferas políticas en Bolivia. Bolivia se destaca como el campeón de la igualdad de género por su firme compromiso con este principio. Es uno de los pocos países del mundo que han logrado la paridad de género en el Parlamento. Para la ONU, los grandes proyectos en infraestructura que se realizan en el país ha permitido que la economía se dinamice al generar fuentes de empleo y crecimiento económico. Creo que el gran desafío de Bolivia es consolidar la diversificación de la economía. Y en este sentido el gobierno puede y creo debe tener un rol central El informe presentado por el experto en economía de las Naciones Unidas refleja que las políticas económicas y sociales implementadas a partir del modelo social comunitario desde el 2006 han tenido importantes resultados en beneficio de la población y su desarrollo.